Música Cierrese el sistema de votación electrónico Señora Presidenta, se emitieron 294 votos a favor, 10 abstenciones, 1 voto en contra Aprobado en lo general y en lo particular por 294 votos El proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la ley de organizaciones ganaderas Pase al Senado para sus efectos constitucionales